bien comenzamos sale una vez que ustedes han abierto su proyecto nos dirigimos a la terminal aquí en la parte superior ya ven que tienen en la sección del menú un menú llamado terminal entonces le damos un clic en nueva terminal por si ya tenían abierta una y lo que vamos a hacer en este momento es crearnos un nuevo scaffold y bueno lo hacemos de la siguiente manera vamos a ejecutar el comando php artisan make dos puntos model y vamos a trabajar con un scaffold sencillo quiere decir eso que es una es un crud básico por ejemplo los más básicos los que vienen en la documentación son los de post o sea este una publicación entonces vamos a hacerlo con ese para que ustedes se vayan ya metiendo esta parte de la ahora sí de la conexión a la base de datos y le vamos a agregar una sale presionamos enter y lo que sigue es en la creación del modelo la creación de la factoría la migración después va el controlador respectivo y otro archivo que no recordó ahorita pero ahí lo va a agregar entonces lo que van a hacer ustedes es replicar este comando allí en la terminal de su proyecto en el visual studio code listo estos son los los archivos que nos va a crear una vez que hayamos creado toda esta estructura con el model o sea de tipo resource con esto se crea en todos los archivos necesarios nos vamos al archivo punto en este que tienen aquí en el árbol de archivos y carpetas aquí lo tienen tiene la el icono de un engrane y se llama punto en recuerden que la base de datos se confía se configura entre las líneas 10 y la línea 15 sale es en esas líneas y bueno aquí la digamos la regla general que yo les pediría a ustedes es que pongamos como nombre de base de datos el mismo que ustedes ustedes tienen en el proyecto si mi proyecto se llama app entonces mi base de datos también que se llame app para estos primeros ejercicios en los que ustedes están aprendiendo a configurar y bueno después en el nombre de usuario de la base de datos que está aquí en la línea 14 van a colocar ese usuario que ustedes crearon en las primeras sesiones vale recuerden que los que estamos en linux el usuario root no nos va a permitir este hacer esa conexión entonces por eso es que estuvimos repasando ahí varias veces en la creación de un usuario y obviamente con su respectiva contraseña si no tienen la base de datos lo que van a hacer es abrir su mysql workbench o el php myadmin y aquí en esta parte bueno me voy a pasar aquí al al home deben tener su conexión ya sea que hayan creado una nueva o hayan editado la original en mi caso edite la original abro ya el gestor y voy a encontrar aquí mi base de datos sale hasta el momento no tiene ninguna tabla porque no emigrado entonces voy a eliminar esta base de datos para que repliquemos el proceso en caso de que ustedes no lo hayan hecho elimino la base de datos y creo la base de datos de nuevo entonces mi base de datos se va a llamar app porque porque así se llama mi proyecto en estos primeros ejercicios vamos a trabajar de esa manera después ejecutó ese comando o esta instrucción con el segundo rayito este de preferencia le doy un clic y se va a crear mi base de datos app entonces este nombre que tengo aquí es el que voy a colocar en el archivo punto en aquí en el nombre de la base de datos ahora el usuario de la base de datos es de donde lo tomo lo tomo de aquí sale cuando le damos en editar conexión me va a arrojar el nombre de mi usuario lo copio y lo reemplazo aquí en el archivo punto en justamente aquí y la contraseña pues ya cada quien sabe cuál es su contraseña una vez que hayamos hecho eso jóvenes aquí mismo en la terminal después de que se haya ejecutado este comando y haya generado todos estos archivos pues ejecutamos el comando php artisan migrate sale presionamos enter y lo que va a suceder es esto me va a mostrar aquí que se han migrado todas estas tablas la tabla de usuarios la tabla de contraseñas o reseteo de contraseñas la de trabajos fallidos la de test y la de post la de post es la que hemos creado nosotros en este momento sale bueno una vez que hemos migrado en las digamos que la configuración de nuestra base de datos en lo que va a suceder aquí en nuestra base de datos en el word bench o sea si entramos aquí a donde tenemos todo esto es que nuestra base de datos que se llama app voy a refrescar esto ya va a contener una serie de tablas sale estas tablas son las que creamos o las que creamos mediante la migración desde el el arable allí desde visual studio code sale esa es una de las grandes ventajas que tiene el arable que ya no necesitas por ejemplo estar diseñando tus tablas desde desde el código fuente o sea desde el código sql sino que puedes generarlas desde la propia estructura de la aplicación obviamente vamos a ver las dos formas en esta primera parte pues vamos a trabajar así con migraciones para que ustedes conozcan otra forma de crear este sus bases de datos sale entonces aquí en el resultado que me arroja estamos justamente en esta parte donde creamos el modelo encontramos un modelo he creado una una factoría que nos sirve para crear este registros una migración y esta migración es en la que vamos a trabajar sale y esa migración se encuentra en una carpeta que se llama base de datos aquí es esta sale la van a encontrar abajo de config ahora dentro de esa carpeta van a encontrar una subcarpeta llamada migrations o sea migraciones si ustedes la abren lo que encontrarán hasta el final o sea el último archivo es la migración que hemos creado en este momento que se llama post y siempre tiene esta nomenclatura no vayan ustedes a renombrar los estas bueno estos ya son así salen y si verifican también ya está en la migración de la tabla test que es el ejercicio que hemos estado trabajando desde la primera semana prácticamente bueno entonces en esta ocasión trabajamos con post le damos doble clic y una vez que le damos doble clic se va a mostrar el código fuente que tiene ya preestablecido y bueno aquí vamos a ver de dónde surge todo esto para crear una tabla desde aquí desde el arabel se está haciendo uso de algo que se llama migración que viene de ahora sí de las migraciones también la parte del esquema para que nos ayude a crear las tablas y un façade que éste tiene que ver aquí con el esquema también o sea con la base de datos y la clase se llama crear tabla post y extiende de migración o sea todas las operaciones que tengan las va a heredar de una clase llamada migración aquí es en donde ya se ve la herencia en la programación y tiene dos funciones principales que es la función up o sea como dar de alta y la función down y nos damos cuenta que es una función porque tiene paréntesis ahora dentro de la función up lo que nos está indicando es que estaba utilizando una un objeto llamado esquema con el cual va a crear este es el método crear una tabla llamada post y utilizará para ello una función de tipo blueprint que se llama table y table nos sirve para crear cada uno de los campos de esta tabla sale y vamos a empezar aquí aquí tenemos dos campos ya por defecto que son el campo id o sea el identificador de cada tabla yo creo que ya lo empezaron a trabajar allí en la materia de base de datos y tenemos el segundo campo que es un time stamp este les genera dos campos uno que se llama creado en y otro que se llama actualizado en o sea les da dos fechas allí que se agregan automáticamente por eso ya vienen ahora vamos a agregar aquí un nuevo campo para agregar un nuevo campo debemos utilizar el blueprint que se llama table después especificar el tipo de campo en este caso sería un string y con string ponemos un bar char o sea lo equivalente al bar char ahorita vemos de dónde viene todo eso y a este le voy a colocar el nombre de name después pongo otra vez un table este otro aquí voy a poner un texto para colocar toda la parte de la descripción de ese post entonces aquí pongo descripción y algo interesante por ejemplo es que los campos de tipo string este y otros reciben dos o más parámetros aquí por ejemplo si verifican tenemos en primer lugar la columna que ya le agregué el nombre y si ponemos una coma se habilita el segundo campo que es la longitud la longitud la vamos a colocar en un número entero aquí está pidiendo un número entero entonces vamos a poner aquí por ejemplo que en lo máximo que pueden ser 255 caracteres para un bar char y en la descripción pues ahí nada más recibe un solo parámetro ¿sale? y después voy a colocar otro campo que se llame activo este sería de tipo string o sería uno de tipo tinyint lo ponemos de tipo string por el momento y este va a recibir el nombre de activo ¿sale? y recibe también un parámetro de tipo entero que en este caso nada más puede ser un ahora sí un carácter o sea sí o no y nada más entonces esa sería la configuración hasta el momento si necesitamos más campos los vamos a hacer bien ahora que ya tenemos esta configuración vamos a ver de dónde podemos definir o de dónde sacamos la información que nos permite definir estos campos ¿sale? entonces voy a abrir el navegador que es este me voy a la documentación oficial de Laravel y en Laravel encontraré aquí en la parte de la documentación algo que se llama creando campos algo así y esta en la parte de la sección de las migraciones nos vamos directamente aquí a la documentación después nos vamos a donde dice base de datos migraciones ¿sale? este aquí viene toda la información todo lo que estamos haciendo viene aquí este esto es lo que estamos definiendo en este momento y cuando corremos las migraciones también necesitamos comandos específicos que vamos a empezar a anotar en unos momentos les paso el link aquí de esta documentación donde indica corriendo migraciones que es esto ¿sale? control c control v ¿sale? ahí está un primer link y ahorita les paso el siguiente que es el de creando tablas justo es este y ahora para crear las tablas necesitamos también conocer cómo definir los campos entonces más abajo viene la definición de campos esta es la bueno la de actualizando tablas eliminando tablas o o renombrándolas y aquí viene la creación de columnas estas son las las que nos interesan listo el último link que se está cargando en este momento en ese viene esta sección la de columnas y bueno aquí nos habla acerca de que el método table sobre el esquema este o sea debe ser usado para actualizar las tablas existentes y que se puede utilizar el método create ¿sí? y que ese método de table acepta dos argumentos tanto el nombre de la tabla como como el blueprint o sea este el método que te va a permitir crear nuevos campos que es este ¿sale? y por aquí tenemos por ejemplo el el tipo el tipo de ya de campo que te va a recibir desde el formulario que es un integer y aquí están todos ahorita ya viene más organizado en la versión 7 todavía venía una tabla así muy extensa pero ahorita ya no estos son todos los tipos que nosotros podemos definir desde la tabla ¿sale? y tienen una correspondencia con respecto al lenguaje SQL ahorita que ustedes están llevando base de datos fundamentos de base de datos supongo que ya comenzaron a trabajar con los tipos de datos por ejemplo si van a guardar el nombre de una persona van a utilizar un un dato de tipo varchar si van a este guardar la edad entonces a lo mejor un un campo de tipo byte aunque llegue hasta 256 pero pues obviamente una persona no vive más de unos 120 años o sea ya son casos especiales que pasan de los 100 y este y pues bueno no utilizar un int cuando el valor que vas a poner es muy corto no pasa de de 100 o 200 por ejemplo en este caso que estamos utilizando un campo de tipo string acá si este para el nombre ese lo tomamos de acá hay uno que se llama string aquí está justo y el string nos indica que es un método para crear una equival una columna equivalente a varchar que también va a tener una longitud y estos son los parámetros o sea un string se convierte a un varchar en el que debes especificar el nombre de la columna y después la extensión justo después está el método text el método text crea una columna equivalente a un texto o sea si necesitamos escribir más de 255 caracteres que puede ser por ejemplo una sinopsis de película puede ser por ejemplo la descripción de un artículo algo que sea más extenso pues vamos a utilizar un text ¿sale? y entonces ese ese método solamente va a recibir un solo parámetro que es el de la descripción y bueno esos son los que tenemos aquí ahora ¿qué más podemos obtener de acá? en este caso yo quiero por ejemplo guardar la columna que se llama activo en un campo que solamente me reciba un número o sea perdón un solo carácter que puede ser un string o puede ser por ejemplo un este un entero pero si hablamos de enteros tengo que buscar alguno que no rebase por ejemplo los 100 registros porque si no este es un ese espacio en memoria que se está desperdiciando voy a utilizar un time integer y este tiny integer equivale a una columna llamada o de tipo tiny ¿sale? o sea podemos utilizar este es un entero muy muy pequeño también están los small int que por aquí debe debe estar también small int aquí está small integer que también equivale a este números que tienen digamos poca extensión o si queremos ser más precisos podemos utilizar un tipo de dato que solamente reciba verdadero o falso que puede ser un booleano ¿sale? ¿cuál es el detalle por ejemplo con el booleano que le debemos poner un valor por defecto? o sea si es verdadero o es falso entonces en este caso pues yo puedo utilizar un booleano porque solamente el registro me puede aparecer como verdadero o falso o sea ¿está activo o no está activo? entonces lo cambio a boolean ¿sale? y este si quedaría así de esta manera vamos a ver que otro parámetro me solicita nada más ese de hecho y ahora necesitamos un modificador o sea las columnas aquí igual que en el lenguaje SQL donde ustedes pueden determinar si la columna tiene ya un valor por defecto también se puede hacer aquí entonces vamos a verificar aquí en los modificadores de columna que están más abajo bueno vamos a buscar buscamos buscamos aquí están modificadores de columna también se los paso ahí en el en el chat de la videollamada para que ustedes tengan allí toda la información y aquí nos indica que en adición a los tipos de columna listados anteriormente o sea en la parte de arriba también podemos tener algunos modificadores de columna que pueden ser usados cuando bueno se agregan este a una columna directa de la base de datos y por ejemplo aquí nos muestra el ejemplo de nullabel o sea si tú quieres especificar que un campo puede ser de tipo nulo pues se le agrega el modificador de esta manera un signo este de este tipo sale y después se le agrega el método nullabel ¿cuáles otros están? está el de after o sea si quieres agregar una columna después de otra agregas un after un auto increment para los datos que tengan que ser de ese tipo por ejemplo los folios los IDs esos ya lo traen por defecto un juego de caracteres que este es el que va a recibir por ejemplo determinado campo dentro de la de la tabla y así hay un montón el que nos interesa es este el que se llama default ¿sale? o sea especifica un valor por defecto en la columna entonces voy a copiar este copio y voy hacia el código fuente y lo pego aquí o sea cuál es el valor por defecto que va a recibir pues no sé va a recibir un false o sea que no esté activo o que esté activo mejor un un true va ahora si nos marca error después pues cambiamos solamente el tipo de dato porque después en el formulario tenemos que hacer un select para asignar los valores en un tipo diccionario y que pueda guardarse el valor respectivo que más nos puede faltar aquí nos puede faltar si ya tenemos el nombre y la descripción en la fecha de publicación la sacamos con el timestamp la categoría la podemos sacar desde otra tabla la vamos a poner por ejemplo en este momento aquí ya después vamos a ir desmenuzando todo esto para que sea más fácil aquí vamos a poner algo que se llama categoría entonces ponemos category y como es un dato de tipo string me está pidiendo un valor entero o sea la extensión voy a colocar 50 caracteres y después voy a agregar otro campo que se llame no sé si ya tengo nombre voy a poner un nombre corto ese lo puse así vacío todavía todavía no voy a definir cuál es el valor tengo aquí un string de no sé sin caracteres y se va a llamar nombre corto sale short name y va a tener un un valor así y después va a tener por ejemplo el autor si vamos a agregar al autor en este momento no estamos relacionando tablas ese es un detalle que tenemos todavía este lo vamos a hacer después vamos a ir ya haciendo esto mejor 100 100 caracteres para el nombre y vamos a colocar por ejemplo el email el email de quien lo escribió ahora para el email vamos a buscar si es que hay un campo respectivo para correo electrónico entonces busquemos por aquí en la e sería más fácil si ponemos un control f y después email no es un string de hecho entonces agregamos un string aquí y colocamos un email un campo que se llame email con una extensión de 120 caracteres más o menos luego hay emails muy extensos ahora vamos a definir que este email sea null label sea un modificador que me indique o que determine que no sea necesario colocar el nombre ahora si estamos hablando por ejemplo del nombre de un artículo o de una publicación también vamos a especificar que este sea único o sea que no se repita con algún otro registro que tengamos en nuestra base de datos eso es importante jóvenes porque entonces decíamos que vamos a determinar aquí o vamos a definir que el campo de nombre y de short name sean únicos que quiere decir eso que en la base de datos no tiene que haber dos nombres idénticos de artículo o de su nombre corto ¿sale? porque porque luego sucede por ejemplo que cuando los nombres no perdón los campos no están bien optimizados puedes duplicar información en la base de datos y entonces sería un problema después si registras a una persona tres veces o cuatro ¿no? y este si quieres no sé verificar algo que ya haya recibido un trámite que hizo pues puede ser que en alguna tabla te aparezca que sí y en otra que no son algunas cosillas ahí raras entonces aquí voy a colocar unique aquí están los modificadores vamos a buscar el que se llama único storage first command ok parece que que no está ese aquí tenemos instru perdón este algunas expresiones por defecto pero bueno no encuentro el de único entonces ya lo tendríamos que definir desde desde la validación si ok ok no label colación no label no no está ese entonces no pasa nada seguimos aquí entonces el nombre lo vamos a tener que validar pero ya desde ya sea desde el frontend o desde el backend en la parte del controlador va y bueno también vamos a ocupar aquí un campo para que pueda recibir archivos y ya tenemos el nombre de la publicación y el nombre corto y tenemos la categoría o sea de este lado donde está la descripción también vamos a agregar unos archivos entonces agregamos el método perdón la instrucción table y para agregar un archivo lo vamos a hacer a través de su ruta sale porque a través de la ruta cuando estamos trabajando con archivos en un sistema tenemos que almacenarlos en algún lugar y si los archivos son muy pesados lo que va a pasar es que la base de datos que en la que estemos trabajando se va a llenar eso es digamos algo que que no queremos ¿por qué? porque las bases de datos de los hostings que son baratos que son los que la mayoría de la gente este renta pues las bases de datos llegan o sea un giga de capacidad dos gigas y si guardamos texto pues va a almacenar algo de texto pero si guardamos imágenes música videos allí o cualquier archivo binario pues realmente se va a llenar muy rápido entonces por ello trabajamos a partir de rutas que se definen a través de strings aquí vamos a colocar file o file y en en la longitud vamos a poner la cantidad completa que son 255 caracteres para que por ejemplo si nos faltan más caracteres pues de ahí se puedan tomar que por lo regular se lleva como unos 60 o 70 caracteres en la ruta y también dependiendo del nombre del archivo vamos a trabajar también con el renombrado de archivos en línea y este para que no nos genere errores por el momento lo vamos a tratar de tipo nullable o sea que pueda pasarse como dato nulo bien una vez que ya hemos completado la configuración de nuestro de nuestra migración lo que vamos a hacer aquí en la terminal es lo siguiente o sea nos pasamos hasta el final aquí y vean que las migraciones ya se realizaron si volvemos a ejecutar el php artisan migray va a suceder algo me dice que no hay nada para migrar eso que quiere decir jóvenes no quiere decir que haya algún error si nosotros vamos a la base de datos y este actualizamos aquí la parte de las tablas o sea le damos un clic aquí en este botoncito y nos vamos a la parte de post y en columnas ustedes van a ver que solamente tienen tres campos porque sucede eso porque no hemos actualizado el registro que tengamos en bueno que tenemos ahí en la migración como solucionamos eso bien ahí en el chat de la videollamada les pasé un link que se llama migraciones migration tables ajá voy a copiarlo lo voy a pegar aquí en el en el navegador ese ya lo tienen ahí en el en el chat y bueno cuando nos manda directamente a la a la parte de las migraciones ustedes van a verificar que hay varios comandos aquí sale tenemos el php artisan migrate que lo que hace es ejecutar todas las migraciones que ya tenemos ahí en nuestro en nuestro proyecto el segundo comando que es este nos sirve para ver el estado actual o sea de las migraciones y cuáles son las que ya tenemos el tercero es para forzar las migraciones en producción y qué quiere decir en producción que esto sucede cuando ya tenemos el sistema corriendo y los clientes pueden digamos trabajar con él este no se recomienda que se haga esto porque puedes no se provocar algunos fallos en el sistema mientras el usuario lo está usando y tenemos algo que se llama rolling back migrations sale lo que hace esto es destruir las migraciones y volver a crearlas sale o sea este regresamos una migración atrás y también puedes especificar cuántas migraciones quiere regresar en este caso cuántas migraciones se verían afectadas si es que yo utilizo un php artisan migrate dos puntos rollback la única que se vería afectada es esta la de create post table sale lo vamos a ejecutar php artisan migrate dos puntos rollback sale vean que en la base de datos hasta el momento tengo la tabla que se llama post sale cuando yo ejecute esto debería desaparecer la tabla post nada más esa la ejecuto me voy al gestor de base de datos que en este caso es workbench también lo pueden hacer con el php en my admin no hay problema y entonces sucede esto miren que tablas tengo tengo la de migraciones y nada más esa es la única que está allí entonces si yo quiero este volver a tener la estructura esta que ya ya había definido aquí en los minutos anteriores ejecuto el php artisan migrate sale y entonces cuando vamos a nuestro gestor de base de datos actualizamos aquí nos vamos a las tablas abrimos post le damos en columnas y ya tenemos toda la estructura de nuestra tablita sale esa es digamos una una forma cuál sería la otra forma la otra forma es definir cuántas veces tú quieres este regresar entonces vamos a hacer la prueba aquí ponemos un php artisan migrate y este le tenemos que especificar que es un rollback y después decirle cuántos pasos hacia atrás o sea cuántas migraciones que puede ser si tiene 5 va a afectar 5 tablas si yo le pongo uno debería afectar nada más a uno entonces vamos aquí migrate rollback luego guión guión y le tengo que indicar a través del este del parámetro de steps cuántas nada más una sale creo que si es así a ver step nada más step entonces me paso aquí presiono enter y bueno aquí ya generó un error puse un rollback pero con doble o es con doble l sale presionamos enter listo y entonces cuando vamos aquí al gestor actualizamos ya no aparece la tabla de post sale esa es una forma en la que ustedes pueden trabajar para ir haciendo no sé modificaciones en sus tablas y ya cuando realicen la modificación pues nada más vuelven a migrar entonces como volvemos bien entonces si necesitamos tener el mismo resultado o sea de nuestra tabla aquí en la base de datos y que en este momento ya no tenemos la tabla post lo que vamos a hacer es rejecutar el comando php artisan migrate presionamos enter y lo que sigue en este momento pues es que ya se creó la tabla sale lo podemos verificar aquí actualizamos y listo ya está post otra vez bueno entonces pues vamos a revisar esto tómense ahorita unos minutos para que verifiquen que ya tienen esta estructura en su bien ahora una vez que hemos migrado nuestra base de datos lo que podemos ver es la estructura en esta parte con sus respectivos tipos de datos cada una de las 11 columnas que se han generado y la primera columna tiene una llave esto quiere decir que es la clave primaria algo que ustedes van a ver ya en la materia de fundamentos de base de datos lo que voy a hacer en este momento es agregar un registro entonces para agregar un registro me voy aquí a este icono que tiene una tablita con un rayo y en esa es en donde podemos agregar un valor por ejemplo si estoy hablando de una publicación puedo poner por ejemplo acá laravel short name otra vez laravel y en categoría puedo poner por ejemplo programación en autor voy a poner mi nombre que es edgar en correo electrónico recuerden que ese puede ser nulo o sea puedo dejarlo en blanco en descripción voy a colocar este laravel el framework php en file también es de tipo nulo o sea no voy a colocar nada y en activo voy a colocar un 1 los otros dos valores no los modifico porque se supone que ya se agregan por defecto le doy en aplicar es correcto le doy en close y ahora cuando haga esto va a aparecer esta información aquí en la parte inferior ya es un registro que tengo en mi base de datos ya ustedes lo verán de una forma más detallada cuando estén resolviendo consultas de base de datos vale este ese registro que ya tengo aquí lo tengo que hacer mostrar en un archivo index de tipo blade.php en mi framework vale entonces que lo que voy a hacer me voy aquí al editor de código me voy al controlador que se llama postcontroller que es el de pues el de las publicaciones y en la función index aquí es en donde voy a retornar una vista la vista que voy a retornar se va a llamar post o está en la ruta post y se va a llamar index ahora que es lo que tengo que retornar tengo que retornar el todos los registros que tengo en la este pues en mi base de datos justamente en la tabla entonces utilizo post después tengo mi mi modelo que se llama post esto ya se agrega automáticamente con el pues con el este como se llama con el scaffold que hemos creado y ya con esto podemos obtener toda la información y de esta manera pues ya estamos almacenando los datos dentro de la variable post ahora vamos a mandarlos a la vista de forma compactada y si ustedes verifican aquí me me dice que tengo que colocar un arreglo ¿sale? ¿por qué? porque si estamos agregando más datos o más variables pues tenemos que pasarlas directo a la a la vista ¿sale? bueno entonces aquí me está generando un error voy a pasarlo así listo ahora una vez que ya he definido eso voy a generar una vista en mi carpeta que se llama post como no la tengo la tengo que generar aquí en resource views clic derecho new folder post ¿sale? entonces ahora dentro de esta nueva carpeta voy a crear un nuevo archivo que se llame index punto blade punto php ok y en este nuevo archivo lo que voy a hacer es retornar todos los registros que tengo allí ¿sale? entonces puedo poner por ejemplo una estructura que se llama for else que ya está definida allí en el en la documentación del arable si nos vamos aquí al arable voy a mostrarlo en la parte de la generación de los controladores y las migraciones pues vamos a encontrar esa estructura o sea todo lo que estamos haciendo en este momento está en la documentación oficial nada está sacado por ejemplo de otro lado vamos aquí y eso siempre hay que tenerlo presente jóvenes cualquier digamos cosa que ustedes quieran buscar siempre a la documentación oficial sería lo más recomendable nos vamos a la parte de los básicos aquí en controllers tenemos pues obviamente el basic controller y también tenemos los resource controller nosotros estamos trabajando con uno de este tipo ¿sale? en la parte de la inserción o de la de mostrar datos tenemos que hacerlo a través de rutas ¿va? entonces vamos a buscar por acá un index aquí está scout migrations indexes o sea las vistas aquí está blade templates ¿sale? lo buscan así como blade templates y por aquí podemos encontrar cómo es que podemos mostrar datos a partir de una estructura ya preestablecida por aquí debe estar el for else for else for else aquí tenemos un si condicional ¿sale? para verificar si es que hay registros y si no pues no muestra nada pero el que necesitamos es uno que se llama for else voy a buscarlo listo aquí está entonces tomo esta estructura la copio la pego en mi código perdón si la pego aquí y ahora ¿cuál es la variable que yo estoy trayendo desde el post controller se llama post ¿sale? entonces es la misma que yo voy a colocar aquí post as post ¿sale? o sea va a recorrer todos los posts que existen y los va a mostrar como post y ahora un nuevo post o sea una publicación la vamos a reconocer por su nombre y si no hay ninguna publicación entonces no hay post almacenados en la base de datos ¿sale? guardamos los cambios y listo parece ser que eso es todo ¿sale? falta checar el archivo de rutas recuerden cada vez que se modifica algún archivo y queramos mostrarlo en el navegador tenemos que modificar nuestro archivo de rutas que se llama web.php y al tratarse de una ruta de tipo resource controller pues no hay problema ponemos route resource y si nada más vamos a colocar una sería resource pero como vamos a colocar varias es un resource o sea en plural abrimos un arreglo bueno los corchetes para un arreglo y colocamos el primero que sería post después signo igual mayor que y voy a utilizar el controlador que se llama post controller ¿sale? aquí post así es como se llama si lo traigo de allá entonces aquí tomo el post controller cuatro puntos class y pongo una coma por si tengo que agregar otro verifico que el servidor esté corriendo aquí en mi terminal 1 en donde dice php y justo está corriendo ahora voy a verificar si todo ha ido bien lo que vamos a tener en pantalla es la vista o sea que es lo que nos está mostrando en este caso y si listo aquí me está mostrando ya el nombre del primer post ahora que pasa por ejemplo si elimino este este registro le voy a dar clic derecho después en eliminar sale se lo viene a aplicar close y listo ahora se supone que no tengo ningún registro y en la vista lo que va a suceder es que me va a mostrar el mensaje que yo puse aquí el de no hay post almacenados en la base de datos ¿sale? ¿por qué? porque ya no tengo ninguno y listo ¿sale? cuando nos sale eso jóvenes quiere decir que ya estamos trabajando con base de datos y es el primer paso en este momento pues se ve todo plano realmente no se ve agradable ni nada pero ya es el primer paso ya estamos del otro lado ya este trabajando con base de datos y bien hasta aquí dejamos esta primera práctica con esto en las siguientes sesiones pues vamos a trabajar con la integración de los archivos para que podamos completar las prácticas faltantes las prácticas Gracias.